Colmillo Blanco Los territorios salvajes del Yukon Majestuosos, serenos, vírgenes Un lugar precioso donde vivir Pero este es también un medio muy duro Donde solo los más fuertes sobreviven Es un lugar del que nacen muchísimas historias de animales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al nacer, Colmillo Blanco era un cachorro bastante inocente Pero enseguida se notó que tenía algo muy especial Algo que haría leyenda Bueno, quizá me he alejado un poco de la verdad Esta es la historia de Colmillo Blanco Oye, mamá ¿Cuándo volverá papá? Dime, ¿cuándo? Espero que pronto, aunque en esta época es difícil cazar Ya le he dicho a papá que debería haberme llevado con él Dos cazadores son mejor que uno Colmillo Blanco, aún tienes mucho que aprender Algún día serás un gran cazador como tu padre He estado practicando mi rugido, mamá Vaya, ese gruñido asustaría hasta un oso ¿En serio? Pues claro Nada Oye, papá Mamá dice que ahora ya puedo cazar osos Eso te ha dicho ¿Tú has cazado alguna vez un oso? La verdad, queriendo, no ¿Y qué es esto? Bah, no es nada Una cicatriz de batalla ¿Quién te la hizo? Debía de ser un oso muy grande, papá Sí, podría haber sido un oso Pero más bien era un árbol ¿Un árbol? Sí, hijo Un árbol Y ahora, si no os importa Me gustaría descansar antes de salir a cazar otra vez No, tuerto, por favor Esta noche no Es muy peligroso Se avecina una tormenta terrible Sí, lo noto Quiche, no queda otro remedio Necesitamos comida Porque si no... No te preocupes Volveré pronto ¿Mamá? ¿Papá? Colmillo blanco Deberías estar durmiendo Es que yo quiero ir a cazar con papá No, hijo Esta noche no En su momento Pero, ¿cómo aprenderé si nunca voy contigo? Hijo, no seas pesado No pasa nada, Quiche De hecho, me recuerda bastante a mí cuando era joven Impaciente por ir a cazar con mi madre Pero tuve que esperar el momento Y por supuesto llegó Igual que llegará el tuyo Pero recuerda que ser lobo Significa más que ser buen cazador Tu destino es un lobo fuerte ser Libre igual que el viento helado En el valle de pequeño Tu destino es Reucir igual que el sol Parecer Como el fuego al arde Es tu destino Príncipe serás Tu destino es Y aullarás Bajo la luna gris Al final Un lobo fuerte Tú serás Libre igual Que el viento frío Ese es tu destino Es tu destino Nunca olvides quién eres, hijo Eres Eres un lobo Sé orgulloso Y sé fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Escucha, chiquitín. Tengo que salir un momento. Pero mamá, la tormenta... Calla. Tienes que hacer exactamente lo que te diga. Es muy importante que te quedes dentro de la cueva hasta que vuelva. Pero mamá... Nada de peros. No salgas de la cueva. ¿Entendido? Sí, mamá. Bien. Verás como no tardaré. No se vale. Todos han ido a cazar menos yo. ¿Mamá? ¿Mamá? Oye, ¿de qué te ríes? Pues de ti. ¿No eres muy pequeño para estar aquí solo? Yo sé cuidar muy bien de mí mismo. He estado aquí muchas veces. Seguro que sí. A juzgar por tu magistral técnica de acecho, definitivamente estás como en casa. Oye, Fido. Me llamo Colmillo Blanco. Así es como me llaman mamá y papá. Como quieras. ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? Estoy cazando. ¿Y qué vas a cazar? Un oso. ¡Vaya, un oso! Dime, pequeño lobo, ¿tú has visto alguna vez un oso? Pues... no, la verdad es que no. Ya, me parecía a mí. Oye, yo quiero echarte una mano. Digamos que sé dónde puedes encontrar uno. ¿Te interesa? ¡Sí! ¿Y entonces a qué esperas? ¡Sígame! Ahí lo tienes. Vaya, así que eso es un oso. Sí. Pero es muy pequeño. Chico, muchos jóvenes cazadores con exceso de confianza como tú han caído presas de este diminuto terror. Esa bolita de pelusa que ves ahí es el animal más fiero, agresivo, salvaje y peligroso de todo el bosque. Bueno, buena caza. Jovencito, ¿podrías decirme qué estás haciendo aquí fuera? ¡Mamá! Te dije que no tenías que salir de la cueva. Sí, ya lo sé, mamá. Pero es que había una ardilla, ¿sabes? Y luego un conejo que me enseñó un oso que yo iba a cazar para ti y para papá. Niños. Y eso es todo lo que ha pasado. Y papá, ¿todavía no ha vuelto? Escúchame bien, Colmillo Blanco. Tengo que decirte una cosa importante. Tu padre ya no va a volver. ¿Que no va a volver? Mamá, ¿qué quieres decir? Tu padre ha tenido un accidente. Ha sido una luz. ¿Papá? Pero... No te preocupes, mamá. Yo cuidaré de ti. Ya sé que lo harás, cariño. Vamos, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. ¿Pero por qué? Esto es nuestra casa. Pero no hay comida suficiente para sobrevivir. Así que nos vamos al lugar donde yo nací. ¿Dónde viven los humanos? Pero papá dijo que no debíamos ir allí nunca. Ese sitio es solo para perros. No para lobos. Yo soy perro, hijo. Ya lo sé, mamá. Allí tienen comida para compartirla. Nos quedaremos hasta la primavera. De acuerdo, mamá. Hasta la primavera. Mira, mamá. ¿Qué tipo de animal es ese? Es... Un humano. ¿Dónde está su pelo? No tienen pelo. No tienen pelo y cómo se calientan. Y mira, camina dos patas. ¿No se caerá? No se caerá. Espera. ¿Kish? ¿Eres tú? ¡Kish! ¡Pero si eres tú! ¿Dónde has estado este último año? Vaya, vaya. Mira esto. Un cachorro de lobo. Has estado con lobos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Y es un cachorrito muy fiero. Y mira qué colmillos tan grandes. Y qué blancos. Te llamaremos colmillo blanco. Bueno, vamos a por algo de comida. Vaya, 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 chicos. Mirad qué tenemos aquí. ¿Qué diablos es eso? No sé. Algún tipo de chucho. Eso no es un chucho. Es una especie de... lobo. Sí. Es un lobo, cierto. Un maroliente y apestoso. Oye, lobo. Yo me llamo Lip Lip. Y este es mi poblado, ¿vale? Soy del pueblo lo peor. No me pueden ganar. Y los de alrededor se ponen a temblar. Legendario es mi valor. Temible en mi maldad. Así que no me busques o te vas a enterar. Ja, 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 ja. A los perros del lugar los puedes preguntar. Para sembrar el terror me basta con mirar. Así que entérate. Sí, me habrás de respetar. De lo contrario te voy a machacar. Soy el mejor, el líder, el más mandón. Mis patas son como el trueno. Demuestra su misión. Y si ves que me acerco mejor échate atrás porque yo soy el amo, el rey del lugar. ¿Captas la idea? Lo que yo digo. Para mí no sirve eso. Yo no habría hablado así. Ahora irá. Parece que tendremos que enseñarte a tener respeto. Adelante, chicos. A por él. Eso. Corre con tu madre. Sí, eso. Eh, Lip Lip, fuera. No podrás esconderte siempre con tu madre. Ja, ja, ja. Ya nos veremos, lobo. Mamá, esto no me gusta nada. Será por poco tiempo. Bien, aquí tenéis. ¿Pero qué le pasa a esta carne? Nada, está frita. Mamá, corre. Mamá. Tranquilo, no pasa nada. Pero te ha atado. No pasa nada. Ellos se comportan así. Te dan de comer y creen que les perteneces. Pues yo no les perteneceré en la vida. Teníamos que habernos quedado en casa. Tranquilo. No queremos molestarte. ¿Ah, no? No. En realidad, los chicos y yo hemos venido a enterrar el hueso, como dicen ellos. Sí, para ser amigos. Ah, y la trampa. ¿Trampa? Te estoy hablando en serio. Tus sospechas hieren mi sentido del... ¿Cuál es la palabra? ¿Del olfato? ¡Eso es! ¡Del olfato! Mi sentido del olor. Vamos, venga, ¿qué dices? ¿Quieres ser de los nuestros? Tal vez. ¿Qué tengo que hacer? Pues no mucho. Solo robar un poco de comida de esa tienda. Y ya está. Un momento. No se debe robar nada. ¿Acaso he dicho robar? ¡Qué tonto soy! Tomarla prestada. Y luego la devolvemos. ¿No? ¡Claro! Ah... De... De acuerdo. ¡Sigue! ¡No! 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 Bien, ¿y ahora? A la de tres Una, dos, tres ¡Eh, ladrón! ¡Fuera de aquí! ¡Solo la tomaremos prestada! ¿Me habéis engañado? Pues claro que sí ¿Qué creías? ¿Que dejaríamos que un lobo se uniera a nosotros? ¿No eres muy buen cazador, Colmillo Blanco? Ahora veremos si sabes correr ¡Vamos, chicos! ¡A por él! Bien, es hora de decir tus oraciones Cuatro contra uno ¿Te gustan las peleas justas, eh, Lip-Lip? ¡Castor Gris! ¡Castor Gris! ¡Sal de una vez! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Ese lobo solo da problemas! ¡Estamos altos! ¡Hay que acabar con esto! ¡Tienes que hacer algo con él! Amigos, por favor, perdonad las molestias Os prometo que no causará más destrozos Y ahora, por favor, volved a vuestras tiendas ¿Pero qué voy a hacer contigo? Si no puedo confiar en ti Tendrás que vivir sin libertad Hijo mío, tienes que integrarte Castor Gris se ha enfadado mucho Lo intento, pero ¿de qué sirve? Este no es mi sitio Mi sitio está allí El de los dos Quiero irme a casa Me lo prometiste ¿No lo añoras? No es tan fácil, Colmillo Blanco Me da igual Quiero volver a casa No Ahora nuestra casa es esto Debes intentar aceptarlo No Yo no me quedaré aquí Hola Águila de Hierro, mi buen amigo ¿Has tenido buen viaje? Sí He venido a por la perra que vive con lobos Ven, la perra está aquí ¿Qué te parece? Estupenda Es tuya, amigo mío Se llama Kish Está bien adiestrada y es fuerte Te servirá bien ¿Mamá? Colmillo Blanco ¡Mamá! 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 Colmillo Blanco, vuelve ¡Mamá! Colmillo Blanco Me han vendido Tienes que volver Mamá Mamá Ya es bastante con haber perdido un perro Así que no pretendo perder otro No quiero que causes más problemas Apréndelo o sabrás lo que duele esto ¿Entendido? Uy, ese no era... ¡Mamá! ¡Mamá! Tienes que volver ¡Mamá! Tienes que volver No sé si ha sido buena idea. ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo en mi cueva? ¿Cómo que tu cueva? Esta es mi casa. Yo nací aquí. Bueno, pues ya no lo es. He estado durmiendo aquí todo el invierno. Oye, ¿quién te has creído que eres? ¿Bromeas? Yo soy un oso. Soy un oso muy cansado. Vaya, eres más grande de lo que recordaba. Oye, chico, vas a tener que irte. Porque yo no necesito un lobo aullador que no me deje dormir. Pero, ¿sí hay sitio para los dos? No desafíes a la suerte. No he comido desde la primera nevada. Vale, vale. Ya me voy. Gracias por tu hospitalidad. ¡Cascarrabias! Quiero regresar hasta el ayer Y las estrellas brillarán El sol al fin saldrán El sol al fin saldrá Y tú en mí siempre estarás Por favor, sí Ayúdame Ayúdame Y así volveré Y así volveré Hasta mi hogar Donde tendré Que aprender Muy lejos de ti Hoy he perdido Hoy he perdido algo de mí Parece que un lobo no soy Y tú en mí Y siempre estarás Y siempre estarás Por favor Sí Sí Ayúdame Así que has decidido volver Bien, me alegro Claro Enseguida Pero antes me voy a llevar esto Es mío Te lo estás buscando, chico No Ya verás Vale Vamos, chicos Hoy me siento generoso Hasta luego, colmillo blanco Colmillo blanco, quédate aquí Párense Eh, diga que desea Yo lo tengo Postales de París Relojes Llaveros Venga Y haremos un trato Lo que quieran tengo yo Todos lo pueden ver Para señoras Objetos más de mil Tengo aceite, sal Y mucho más Lociones, pociones Y medio animal Es extraordinario Como sé vender Sin ningún problema Solo hay que saber En menos de diez segundos Usted comprará Y con un sombrero puesto Marchará Puedo hablar más Sonreír o mentir Engañar Puedo hablarle con dulzura también Y ser el mejor Vendedor Vendedor Y ser el mejor Vendedor Y ser el mejor Vendedor Jajajaja Humanos ¿Eres nuevo aquí? ¿Qué? Creo que sí De otro modo No estarías ocupando El espacio de mi muelle Oye Solo estoy esperando A que vuelva mi humano Y entonces me marcharé Creo que no has oído bien Lo que te he dicho He dicho que te vayas Si sabes Lo que te conviene Ese es un problema que he tenido siempre Que no sé lo que me conviene Ya está bien, listillo Ponte en pie Nadie se mete con Spike y se sale con la suya Si insistes ¡Pero qué! ¡Socorro! ¡Larga de aquí! ¡Socorro! ¡Colmillo Blanco! Mira lo que has hecho Tú me has destrozado mi precioso puesto ¡Colmillo Blanco! ¡Basta! Lo siento, señor Me llamo Smith Hermoso Smith Señor Smith, deje que le pague los desperfectos ¿Desperfectos? ¿Qué desperfectos? ¡Si no ha quedado nada! Mire, se lo pagaré Tome Tengo 200 dólares por la venta de las pieles Cójalos, es todo lo que tengo No, no tan deprisa 200 dólares no son suficientes Para compensarme las pérdidas Le... le diré lo que haremos Me da el perro y estaremos en paz ¿Colmillo Blanco? ¡Ni hablar! Pues no tendré más remedio que llamar a la policía No Esta vez sí que la has armado, amigo mío Me temo que ahora eres suyo Buena suerte, Colmillo Blanco Trátelo bien Es un buen perro Veo que entiendes el látigo Bien Ahora escucha, mi amigo Ya he podido ver que eres un luchador nato Así que tengo un plan Pero si no eres obediente ¿Entendido? Tense prisa Pasen rápidamente La próxima pelea está a punto de... Los crueles maltratos de Smith Habían endurecido a Colmillo Blanco A causa del insaciable deseo de Smith De hacer dinero Colmillo Blanco se convirtió en el luchador Más temido del ring Gracias, señor Serán dos dólares Pasen y vean Aún quedan muchos asientos Lleva y pinto más de 50 peleas Prisa, deprisa Pasen El próximo combate está a punto de empezar Vean a Colmillo Blanco El mejor perro de pelea del mundo En esta pelea voy a ofrecer 20 contra 1 Caballeros Hagan sus apuestas 10 dólares por Colmillo Blanco ¡Pice por el perro nuevo! 50 con el nuevo Colmillo Blanco no puede ganar siempre Las apuestas están cubiertas ¡Que empiece la pelea! Atrás, Colmillo Blanco, atrás No nos carguemos la competición Quizá algún día quieran la revancha ¡Muy bien, perdedores! ¡Pagad! Vamos a darles otra pelea a estos imbéciles Y lo dejaremos por hoy Haz que no parezca demasiado fácil O volverás a probar el látigo ¿Lo has entendido? Oiga, debe de estar de broma, ¿verdad? ¿Por qué no trae a su perro cuando haya crecido? ¡Ja, ja, 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 ja! Ha dicho que podía participar el que quisiera Se está echando atrás Echarme atrás Yo, ni hablar De hecho, he decidido ofrecerle 50 contra 1 ¡Cincuenta contra 1! ¡Muy bien! Hecho Mátalo ¡Colmillo Blanco! ¡Quítatelo de encima! ¡Vamos, vamos! ¡Deshazte de él! ¿Qué diablos pasa? ¡Levántate! ¡Y pelea, Chucho Sarloso! ¡Pelea! ¡Eres un cobarde! Aquí el único cobarde eres tú Pero, ¿cómo se atreve? Yo soy el responsable ¿Quién se cree que es para entrar de esta manera? Me llamo Guidon Scott Y voy a poner fin a todo esto Haga su apuesta o piérdase, Scott O también probará mi látigo ¡Diez dólares por Cuidon, Scott! ¡Quince para Smith! Ese animal está hecho para esto Lo mejor es dejarle en paz Correré ese riesgo Sí, pero escuche, es un lobo Un animal salvaje se le tirará encima tan pronto como pueda ¿A dónde cree que va con mi perro? Antes tendrá que quitarmelo Aquí tiene un dólar Es más de lo que vale usted ¿Pero qué? Un momento, Smith Me debes 100 dólares Y a mí 200 Sí, páganos, Smith Sí Bueno, un momento La pelea no es pálida Ha sido interrumpida No estarás intentando escaquearte, ¿verdad? ¡Chicos, coged la cuerda! ¡Es un error! Sí, coged la cuerda ¡Eso! ¡Vamos, gente! ¡Esto, ¿cómo crees? Así es, Scott Verás Como te la devuelvo ¡Oh! ¡Ah, Collie! ¿Cómo está mi chica? Bueno Yo también me alegro de verte Vamos, Collie Tendremos compañía durante un tiempo Oye No estarás pensando en meter eso dentro de casa, ¿verdad? Collie, quita de en medio Tengo que buscarle un sitio Aquí ¡Eh, pero, 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 ¿qué haces? En mi cama no Ah, está muy mal Tenemos que ayudarle Yo diría que parece muerto Vigílalo, voy a por vendas y medicinas No apestas No estarás celosa, ¿verdad, Collie? ¿Yo? ¿Celosa del señor Bombafetida? Por favor, no insultes mi buena cuna Solo tengo curiosidad Parece que no me vas a ayudar Será mejor que lo veas desde aquí Ahora no te muevas Será un momento Los dos vais a tener mucho tiempo para conoceros Eso es exactamente lo que me preocupa ¡Oh, mi cabeza! ¿Dónde estoy? En la cabaña de mi humano ¿Qué ha pasado? Me parece que te encontraron metido en una pelea Ah, ah, sí Ya me acuerdo ¿Estás despierto? Tranquilo, tranquilo Cálmate Deja que te vea Atrás, muchacho Si eres una chica ¿Qué me dices? ¿Te has dado cuenta? No puedo pelear con una chica No estaría bien Por favor ¿Tienes miedo de que te ganes? Dime, ¿quién es él para ti? Es un asunto mío Lo único que tienes que saber es que te salvó la vida Y que intenta que te pongas bien No necesito ayuda Muy bien, pues ahí está la puerta Vete si quieres Déjanos en paz Bueno, parece que aún estoy un poco débil Calma, chica Tal vez tiene hambre El palo Seguro que es eso Lo siento Mira, he soltado el palo Ya no lo tengo De acuerdo Si quieres irte Te abriré la puerta Eres libre Bueno Ahora ya sé Por qué se dice Tener un hambre de lobo ¿Eh? No importa Eres un cabezota desagradecido, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Mi humano solo intentaba ayudarte Te ha ofrecido comida Y en lugar de darle las gracias Intentas morderle Está claro que te han tratado muy mal en la vida Para estar tan lleno de odio ¿Y qué sabrás tú? No sabes nada sobre mí Tienes miedo de confiar en los humanos Tal vez debería reconsiderarlo No todos los humanos son malos Estoy agradecido por lo que tu humano y tú habéis hecho por mí Pero... No me puedo quedar con vosotros Estás herido Todavía no estás bien para andar solo por ahí Coli, créeme Es mucho mejor que me vaya ¿Y a dónde vas a ir? Creo que a las montañas ¿Pero volveremos a vernos? No lo sé Tal vez... Algún día Si te dejas ayudar Conmigo quédate Nunca te han dado amor No sé muy bien por qué Si tienes temor Yo te puedo ayudar Pues mi amor Te esperará Aquí siempre estará Tal vez tú volverás Sé que debe ser así Y el amor Tú encontrarás Feliz Y ahora ¿Qué camino seguir? Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Colmillo blanco ¿Eres tú? ¿Colmillo blanco? Cobarde Mira lo que has hecho Te dije que no quedaría así Y aquí estoy He venido a enseñarte una lección Nadie se pasa de listo con Smith Nadie Así Que aquí llega la primera lección Quítamelo ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Colmillo blanco No Déjale por favor Déjale Colmillo blanco Por favor Tienes que dejarle Pero Te ha pegado Y a ti también Colmillo blanco Solo los humanos Matan por venganza No Venga No No Colmillo blanco Eres un amigo De verdad Y todo un lobo Te pondrás bien Collie Quédate con ella Yo llevaré a este cobarde al pueblo ¿Cómo es que has vuelto? Porque en el bosque Me he dado cuenta De lo solo que estoy ¿Esa es la única razón? No No es la única razón Me gusta como cocina tu humano Venga papá Enséñanos aullar Sí Enséñanos Está bien Está bien Venid y prestad atención Lo que se hace Es inspirar profundamente así ¿Veis? Y luego Muy bien papá Sí Hemos aprendido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!